Siempre estoy trabajando con la música también, dando clase, tocando con grupos, tocando en el grupo de Ligia Piro, tocando con los chicos de 2 más 1, toco en la orquesta, en la banda municipal de San Martín, después toco con un montón de grupos de jazz, grupos de folclore, con Guillermina B. Carvarela, con Débora Infante, bueno, por suerte trabajo un montón, pero, digamos, a la par de eso, siempre, siempre componiendo música, ya te digo, a veces más dentro de algún estilo, a veces más dentro de otro estilo, a veces más tipo canción, a veces más composición tipo jazzística, siempre haciendo, y siempre me gusta como, no sé, digamos, por decir una fecha, cada un año, cada un año y medio, hacer una foto sonora, y un balance musical de lo que pasó, y bueno, y grabar, y hacer un disco. Ahora, bueno, medio que el formato físico tiende a desaparecer, pero, bueno, se hace la música, se produce, y se sube a las redes, y se pone en Spotify, y se pone, bueno, en iTunes, y toda esa historia. Pero más allá de eso, me parece que a mí lo que me motoriza un montón es empezar la música, componerla, reunir un grupo de gente, tocarla, tocarla en vivo, grabarla, presentarla, y bueno, después dejarla que huele, ¿viste? O sea, digo, de repente seguir tocándola un tiempo más tarde, o no, o empezar a tocar otras músicas, de alguna manera está como todo, como si fuese trenzado, contrapuntísticamente, ¿no? Porque de repente llega el momento de presentar un disco, y es un disco que está grabado ya hace nueve meses, entonces mientras tanto ya estás en otros proyectos, y ya hay una música nueva, entonces de repente presentás un disco, y ya estás tocando música nueva mientras presentás esa música de ese disco en cuestión, pero es como una especie de flujo constante con el que soy muy feliz, digamos, me hace bien y me retroalimenta siempre para eso, para seguir tocando, estudiando, trabajando, está muy contento. Y ese salto, esa variedad de géneros a la que vos te referís, ¿es identificable de disco a disco? Es decir, dentro de los ocho discos, si tengo uno, tal disco, era más yacero, el otro era más canción. Sí, absolutamente, absolutamente. Por ejemplo, mirá, el primer disco que hicimos, lo hicimos con un amigo acordeonista austríaco, que es un capo que toca increíble, que se llama Christian Bacanich, y con él hicimos, fue un cuarteto, lo hicimos en el 2007, y es como un disco, él compone unas músicas como muy relacionadas a la música de los Balcanes, porque él es de una familia balcánica, por decirte, como una especie de sonoridad de música medio custurica, digamos, para que sea una referencia clara, ¿no? Pero con un cuarteto de jazz, o sea, con trabajo, guitarra, batería, y él tocando el acordeón. Entonces ese disco es como claramente un disco jazzístico, pero con el sonido del acordeón, digamos, pero es un disco jazzístico. Después yo hice un disco que es como bien una aproximación medio jazzística de música folclórica argentina, con el primer cuarteto que armé, con guitarra y cuerda de nylon, con trabajo, batería y flauta, y ese es un disco como que uno lo escucha y claramente es como folclórico y tanguero, urbano, digamos, pero bien como de música argentina. Bueno, después el tercer disco también, en ese tercer disco hay como canciones, aparte, hay una canción de Falú, hay una canción de Cabrera, y bueno, y hay unas canciones mías, en Candombe, es como también, como por ahí más folclórico y rioplatense. Y después los discos que vienen a partir de ahí, sí, son unos discos tal vez un poco más ligados al rock. ¿Alguien entra a tallar el bajo eléctrico? Sí, en realidad siempre toqué el bajo eléctrico, ¿viste? Pero hubo como un momento, a los bajistas que tocamos el contrabajo, en algún momento nos pasa como de renegar un poquito de, ah, bueno, no, ahora que toco el contrabajo, el contrabajo. Pero en otro nivel. Sí, como que el contrabajo es el contrabajo y el verdadero bajo es el contrabajo. Y después en un momento decís, pero, ¿qué es toda esta zanata? Sí, el bajo eléctrico es un instrumento increíble, alucinante, y además que yo toco el bajo eléctrico desde los 11 años, ya hace 30 años que toco el bajo eléctrico. Y me encanta tocar el bajo eléctrico, y bueno, y me encanta lo que el bajo eléctrico le trae a la música, porque también es un instrumento completamente distinto al otro. Pero bueno, un poco lo que a veces nos pasa cuando nos ponemos a estudiar, que te pones a estudiar una cosa y esa cosa te aleja de, digamos, te abre un panorama hacia otras cosas, pero tal vez te aleja de alguna de las cosas de las que no deberías alejarte del todo, digamos. Qué sé yo, por ejemplo, una cosa que pasa mucho es cuando uno se pone a estudiar jazz, de repente desestima un poco la música que hizo antes de eso. Y después termina volviendo a reconocerla. Por eso te digo, ¿viste cómo? Yo al principio, ya te digo, era muy chico y escuchaba, no sé, el Led Zeppelin, o The Clash, me encantaba The Clash. Y después tuve una época en la que pensé, no, pero esa música en realidad no está tan buena. Y después, obviamente ya hace un montón de años que dije, pero estoy loco, ¿cómo pensé que no estaba tan buena? Es una música que es increíble, ¿viste? Solo porque no tenía los 700 acordes que yo estaba estudiando en el momento en el que estaba estudiando jazz, pensaba que no estaba tan buena, y es una locura total, ¿viste? O sea... Sí, sí, uno después pasa con los gustos musicales en general. Absolutamente. Después uno a veces reniega un poco, pero después en un momento se te asienta todo y vas encontrando las conexiones entre esto actual y aquello. Absolutamente. Y te vas dando cuenta que todo sirve, todo vale. Sí, sí, sí. Todo suma. Sí, todo suma. Y un poco como decía Frank Sinatra, solo hay dos tipos de música, la buena y la otra. ¿Viste? O sea, si está buena, está buenísimo. Ya está. O sea, no me cuestiono más nada. Digo, si me gusta y está hecha con una intención elevada, ¿viste? Quiero decir, ¿qué más que eso necesito de la música? Fefe, vamos a una tanda cortita y ya seguiremos charlando. Todo nació con un sueño. Soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país. Acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante. En 1942 dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad. Y aún hoy seguimos soñando. Acindar. Grupo ArcelorMittal. Estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años y de todos los que vendrán. Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy. Banco Ciudad. ¿Qué quiere ver crecer? Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito. Para más información consulte bancocidad.com.ar conforme a res 915. Enseguro a 2017. Tiene ATA y efectivo incluido 0% fijo. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información ingresá en bancoprovincia.com.ar ¿Planificás un congreso, convención, encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar? Pensá en RCT. 230 departamentos con cocinas equipadas. 1.200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frondosa arbolera. Spa. Dos amplios balnearios en la plaza con acceso. Exclusivo. Salón comedor. Dos restaurantes y uno tercero frente al mar. Una pileta cubierta semiolímpica más otras dos descubiertas. Espacios para niños. Cine, teatro para 300 personas. 12 mega salones de uso múltiples para más de 600 personas. 4 office, anfiteatro, varios equinchos de libre acceso, estacionamientos propios, oficina bancaria. RCT, club vacacional y spa. Demasiados atributos para un solo aviso. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. En Telecom, seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina. Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000. Es momento de ponerte en modo aeropuerto. ¿Qué te gustaría comer antes de viajar? ¿Una rica ensalada? ¿Pastas? ¿O una hamburguesa? Vení temprano y elegí el sabor que quieras. Aeropuertos Argentina 2000. El lugar donde tus emociones toman vuelo. ¿Sabías que en la ciudad, si estás por alquilar, tenés Garantía VA, que te brinda una garantía accesible y segura si no contás con una propiedad? Lee más sobre Garantía VA en el chat de la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Bien, aquí seguimos en la llave. Estamos charlando con Fefe Boti, que hoy nos vino a visitar para compartir con nosotros y con nuestros oyentes la música de Númina, su nuevo disco. Númina también me remite a una etiqueta de un vino riquísimo. Ah, ¿sí? Sí. ¿Mirá? Bueno, le voy a pedir que me manden ahí un vino. Sí, 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 de bodega Salentine. El Númina está bueno. Mirá qué groso. Bien. Casi, no sé si tanto como lo bueno que está el disco de Fefe, que me gustó mucho. Bueno, gracias. Porque además hay música propia, también hay versiones, como decías, de la música que les gusta, pero con versiones y arreglos muy interesantes, muy jugados, muy audaces. Eso está bueno. Creo que sí. Por lo menos ese es el intento, sí. Y vas a estar presentando el disco ahora nomás en el Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires. Sí, está buenísimo eso. Eso es justamente el sábado, o sea, de mañana a una semana. Claro, el sábado 15. El sábado 16. 16. Sábado 16. Bueno, por supuesto, aprovecho para recomendar todo el festival. Está buenísimo. Está muy bueno. Estuvimos conversando acá el otro día por teléfono con Adrián Yáez, que hizo todo un repaso de la programación, y te menciono específicamente a vos como uno de los créditos argentinos, que además dice, bueno, primera vez Fefe va a participar, y tiene un trío maravilloso, y habló muy bien de vos. Mortal, bueno, me alegro. Muchas gracias. Mirá, justamente creo que un poco la inclusión de esta música dentro del festival creo que debe tener que ver con la cuestión de la canción. Porque justamente las composiciones que tocamos, bueno, en el festival vamos a tocar música del disco, y vamos a tocar algunas músicas mías más de otros discos. O sea, va a ser como mitad de músicas de otros y mitad de músicas mías. Justamente las músicas que vamos a tocar son, digamos, tienen este espíritu de ser una canción. Y creo que eso es un poco la razón de la inclusión de mi grupo en el festival. Que por supuesto que es un grupo muy vinculado con el jazz, pero no es un grupo de jazz a la manera más tradicional de un grupo de jazz. Digamos, no tocamos swing, no tocamos bebop. Más bien tocamos, digamos, una música que estaría como relacionada con el jazz contemporáneo. Y te puedo nombrar a grupos como, qué sé yo, The Bad Plus, Medesky y Martina Wood, el trío de Brad Meldau, digamos, ese tipo de grupos, o el trío nuevo, brasileño, qué sé yo. El tipo de grupos que incluyen, bueno, un poco todas las músicas que les gusta tocar a ellos. De repente uno escucha el trío de Brad Meldau, y escucha desde estándar de jazz, hasta una canción de Chico Huarque, de Milton Nacimento, un tema de Radiohead, una canción de los Beatles, o una zamba argentina, viste. No sé si lo conocés a contrabajista Villay Cohen, sí. Viste que también hay un trompetista Villay Cohen. Bueno, el contrabajista Villay Cohen siempre toca alguna zamba, o canta una zamba, Alfonsina del Mar. Bueno, Esperanza Spalding, que canta Cantora de Yala. Digamos, como una especie de aproximación a otras músicas, canciones, dentro de un formato de la improvisación. Con lo cual, el grupo se mueve como un grupo de jazz, digamos. Tocamos como un grupo de jazz. Pero las canciones que tocamos no son estrictamente de un repertorio ni jazzístico, ni del bebop, ni del jazz modal de los 70s, sino más bien músicas como canciones. Ya te digo, eso. Viste, un tema de Spinetta, un tema de Jerry Mancini, una canción de Ariel Ramírez, que está en el disco, abre con uno de esos temas. La Dorotea, ¿no? La Dorotea Cotiva. O temas nuestros inspirados en músicas de cualquiera de esos tipos, de esos estilos. Sí, sí, sí. De todos modos, bueno, esos músicos, esos grupos de jazz que nombraste como ejemplo, todos son, nadie duda que están adentro del género global del jazz, que es muy amplio, además, como concepto. Sí, sí, sí. Nadie los cuestiona, y al contrario, hay gente que escucha, por ahí, el jazz más clásico, pero también escucha el piano de Brad Meldó y se alucina, porque le hacen unas cosas impresionantes, o Martin Medesky Wood y todos los que nombraste, o Bad Plush y Joshua Redman. Claro. Ya me parece también esa frontera del swing, del bebop, ya está también como bastante superada. Sí, sí, por suerte. Y yo, por lo que conozco también a Adrián Yá, y es el criterio con el que suele también hacer la producción artística, la dirección artística y la selección musical, tiene mucho que ver con, él valora mucho también lo que es la canción original, la composición, los arreglos, más allá del repertorio en sí. Absolutamente. Y si los convocó, me parece que es porque el tipo ve que ustedes tienen una vívera propia, y que eso los distingue, ¿no? Seguro, sí, 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 seguramente. A mí me gustó mucho este disco. No escuché los anteriores, voy a avanzar. Bueno, están ahí. Qué burro que soy. Dije, había siete antes y no los conocía. Están, están en Spotify, se pueden escuchar. Fefe Boti es como la página de artista de Spotify, el perfil de artista de Spotify. Hay un disco muy lindo junto a Guillermo Klein, donde tocamos música de Guillermo, músicas mías, y un tema de Yupanqui, en un arreglo así bastante audaz, está buenísimo. Y después un disco con el quinteto, que casi es este grupo, digamos. Porque vamos a tocar con la formación de Númina, pero... Recuérdame quiénes son los Númina. Númina es Nicolás Sánchez en guitarra y Ale López en batería. Porque no los nombrábamos. Claro, sí, vamos a nombrar, por supuesto. Bueno, ellos son como mis hermanos musicales, pero además de ellos vamos a tocar en quinteto. O sea que vamos a tocar también con Rodrigo Audelo, que es un gran guitarrista, y Juan Torres, que es un saxofonista alucinante. O sea que es como un quinteto muy parecido al quinteto con el que yo hice en un disco que se llama Númina, donde también tocaron varios de todos estos que estoy nombrando. Es como una especie de gran familia de músicos que nos vamos armando ahora un trío, después un cuarteto, después entra un guitarrista, después durante la próxima generación del grupo ese guitarrista está ocupado trabajando, entonces viene otro. Bueno, esta vuelta es con los dos guitarristas, que está buenísimo también tocar con dos guitarras. Excelente. Así que bueno, yo ya te tengo que ir despidiendo, ya termina el programa, nos despedimos todos hasta la semana próxima, pero quiero hacerlo también escuchando un poquito más de música, y yo había elegido la versión que hacen de Luchín del tema de Víctor Jara, para despedirnos. Y vamos a recordar entonces la participación. Tocamos el sábado 16 a las 17 horas en el Centro Cultural Adán Buenos Aires, que queda en Eva Perón al 1400, es en el Parque Chacabuco. Tocamos nosotros, y después toca el grupo de Miguel Tarsia, que también está buenísimo, es una música hermosa, bueno, los esperamos. El espacio está renovado, ya era un espacio hermoso para escuchar música, y encima ahora renovaron la técnica, así que, bueno, está buenísimo, suena bárbaro. Y en ese mismo lugar hay conciertos del 14 al 18, que es lo que dura el festival. Exacto. Nosotros, ya te digo, estamos el sábado 16 a las 17 horas, la entrada es libre y gratuita, hay que hacer una reserva por internet, se entra, creo que es festivales de la ciudad, o festival de jazz. Sí, sí, tal cual. Eso. Y, nada, haces un clic y estás. Buenísimo, Fefe. Bueno, muchas gracias. Gracias por habernos venido a visitar. Gracias por la invitación. Gracias a Gerardo Subirana, allá en Los Controles, gracias a Nacho Velásquez en la producción. Nos vamos a despedir, escuchando un poquito más de música del disco Númina, del trío de Fefe Boti, y nosotros nos volvemos a encontrar dentro de una semana acá en La Llave. Chau. 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 Gracias. Gracias.